La Paz del Señor. Muy buenos días, mi querida familia. Con muchísima alegría retomamos la grabación del Evangelio de cada día. Ahora, siento mucho no haber podido estar con vosotros en estas últimas semanas y volvemos ya a partir de hoy a grabar el Evangelio diario. Lo tendréis a partir de hoy todos los días. Hoy es domingo, 6 de agosto. Es la fiesta de la transfiguración del Señor. Una fiesta preciosísima para retomar nuestros Evangelios. Y el Evangelio de hoy, que es de la transfiguración del Señor, es de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice así. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús Señor qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía Este es mi hijo el amado en quien me complazco escuchadlo al oírlo los discípulos los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto Jesús se acercó y tocándolos les dijo levantaos no temáis al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo cuando bajaban del monte Jesús les prohibió Jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos aquí tenemos este preciosísimo evangelio a mí siempre me impresiona que la fiesta de la transfiguración esté justo en medio del verano claro aquí en Europa el verano es el tiempo de las vacaciones la gente se toma vacaciones en verano y es un tiempo de mucho calor los meses de julio y agosto en otras partes del mundo será diferente por ejemplo en América sé que las vacaciones largas las tomáis en Navidad y en verano tenéis unas pequeñas vacaciones como nosotros tenemos en Navidad unas pequeñas vacaciones yo os voy a decir lo que significa para mí que en medio de las vacaciones veraniegas esté la fiesta de la transfiguración y cada uno lo podéis aplicar a vuestra circunstancia significa que las vacaciones que el verano también es para el Señor a veces nos tomamos vacaciones y resulta que nos tomamos vacaciones también del Señor como que bajamos en nuestra intensidad espiritual y nada de eso cuando te tomes vacaciones métete bien en la cabeza querida alma contemplativa que las vacaciones están llamadas a ser para ti un tiempo de gran intensidad espiritual porque ya que en las vacaciones tienes más tiempo libre debes buscar más tiempo para buscar a Dios y sumergirte en Dios el día de la transfiguración el pasaje del evangelio que acabamos de leer también nos enseña que nuestra vida no es sólo para buscar a Dios nuestra vida es para sumergirnos en Dios que es diferente voy a intentar explicar la diferencia buscar a Dios es darle una cierta importancia y un cierto valor en tu vida sumergirte en Dios es darle la máxima importancia y el máximo valor en tu vida el que busca a Dios le dedica tiempo a Dios y a la oración el que se sumerge en Dios le dedica mucho tiempo a Dios y a la oración y a eso estás llamada tú querida alma contemplativa y a eso estás llamada nuestra familia espiritual a sumergirnos en Dios porque nuestra familia espiritual nace de María y nosotros estamos llamados a ser una presencia de María en el mundo una prolongación de María en el mundo y María no buscaba a Dios María vivía sumergida en Dios esto es lo que hace Jesús en el evangelio de hoy sube a la montaña y se sumerge en la oración sube a la montaña y se entrega sin reservas a la oración sin tiempo sin reloj me pongo a orar y todo el tiempo de oración que el Padre disponga me pierdo en la oración entonces Jesús se pierde en la oración y en ese perderse en la oración ocurre el misterio de la transfiguración su rostro empieza a brillar sus vestidos relucen como el sol los grandes místicos han tenido visiones del Señor en las cuales han tenido un encuentro intimísimo con Jesús y con la Santísima Trinidad pero nosotros querida alma contemplativa también estamos llamados a tener este intimísimo encuentro con Dios estamos llamados a ser testigos de la oración en el mundo testigos del poder de la oración y testigos de la fuerza renovadora de la oración igual igual que el rostro de Jesús se transfiguró la oración tiene que transfigurar también nuestro rostro y nuestra vida de manera que la gente mire nuestra vida y se asombre como esta persona vive una vida así que la gente mire nuestro rostro y se asombre como esta persona tiene esa alegría como esta persona tiene esa cara de felicidad y esa cara de paz como esta persona tiene esa sonrisa como esta persona transmite paz como esta persona transmite a Dios a eso estamos llamados nada más por hoy que tengáis un muy feliz y santo domingo y con la gracia de Dios tengo la alegría os lo repito de deciros que a partir de hoy nos volveremos a ver todos los días en el evangelio de cada día de lo cual estoy muy contento el Señor te bendiga María te bendiga María te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.